Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos adentramos en la mente de un hombre que, bajo la máscara de un ídolo de la lucha libre, escondía un alma torturada por la violencia y la oscuridad. Un caso que conmocionó al mundo del deporte y dejó una profunda herida en la sociedad estadounidense. Chris Benoit. Un nombre que para muchos evoca imágenes de un luchador feroz. Un atleta de élite que conquistó las cumbres de la WWE. Pero más allá del espectáculo y la fama, se esconde una historia sórdida, un relato plagado de dolor, violencia y un desenlace aterrador. Prepárense para adentrarse en la mente de un hombre que sucumbió a sus demonios internos. Un viaje que nos llevará a explorar las complejidades de la violencia, las repercusiones del trauma y la fragilidad de la psique humana. ¿Están preparados para conocer la oscura verdad detrás del ídolo? Acompáñennos en este nuevo episodio de La Criminoteca mientras desentrañamos los detalles del caso Chris Benoit. Un caso que nos confronta con la cruda realidad de la violencia doméstica, el abuso de sustancias y las terribles consecuencias que estos flagelos pueden tener en la vida de las personas. Comenzamos. Chris Benoit. Clasificación, asesino. Características, parricida, luchador profesional canadiense dos veces campeón mundial. Número de víctimas, 2. Fecha del crimen, 22 a 23 de junio de 2007. Fecha de nacimiento, 21 de mayo de 1967. Víctimas, su esposa Nancy, de 43 años, y su hijo Daniel, de 7. Método del crimen, estrangulación con ligadura, asfixia por sofocación. Lugar, Faytville, Estados Unidos, Georgia. Estado, se suicida por ahorcamiento el 27 de junio de 2007. Doble homicidio y suicidio de Chris Benoit. El doble homicidio y suicidio de Chris Benoit ocurrió durante un periodo de tres días que terminó el 25 de, junio de 2007. El luchador profesional de la WWE Chris Benoit presuntamente asesinó a su esposa Nancy. Estranguló a su hijo de 7 años, Daniel, y posteriormente se suicidó por ahorcamiento. Los resultados de la autopsia mostraron que Benoit asesinó primero a su esposa. Tenía los pies y las muñecas atadas y murió de asfixia en algún momento el viernes. Según el fiscal del condado de Fayt, Scott Bayard, en una rueda de prensa. Estaba envuelta en una toalla y había sangre debajo de su cabeza. Pero Bayard dijo que no había otras señales de lucha. El hijo de la pareja, que también murió de asfixia. Al parecer fue asesinado mientras yacía en la cama durante la mañana del sábado. Horas antes de que Benoit se suicidara en su sala de pesas. Chris Benoit colocó copias de la Biblia junto a los cuerpos de su esposa y su hijo. Así como un tercio de la Biblia en su máquina de levantamiento de pesas. Desde el suicidio de Benoit, se han propuesto numerosas explicaciones de sus actos, incluyendo el daño cerebral, el abuso de esteroides y un matrimonio fracasado con su esposa. El asesinato dio lugar a numerosas versiones de los medios de comunicación y una investigación por parte del Gobierno Federal en el consumo de esteroides en la lucha libre profesional. Homicidio y suicidio Nancy Benoit El viernes, 22 de junio, Chris Benoit asesinó a su esposa Nancy en una oficina de la primera planta de la casa familiar. Sus brazos estaban atados y su cuerpo envuelto en una toalla. Un ejemplar de la Biblia fue dejado en su cuerpo. Las lesiones indicaron que Benoit había presionado un rodillazo en su espalda al mismo tiempo que tiraba de una cuerda alrededor de su cuello, ocasionando asfixia. También se encontró sangre debajo de su cabeza, lo que sugiere que pudo haber tratado de defenderse de Benoit. Las autoridades informaron de que no había señales de lucha inmediata. Los toxicólogos no pudieron determinar si el alcohol que se encontró en su cuerpo estaba allí antes de su muerte o era producto de la descomposición. La descomposición también hizo difícil estimar los niveles previos de hidrocodona y alprazolam, encontrados en niveles terapéuticos en su cuerpo. En cualquier caso, el forense no vio ninguna evidencia de que estuviera sedada como su hijo. Entre las dos muertes A las 3 y 30 de la tarde del sábado, 23 de junio, el luchador Chavo Guerrero recibió un mensaje de voz desde el teléfono de Benoit afirmando que se quedó dormido y que había perdido su vuelo y que además, llegaría tarde al house show de esa noche en Beaumont, Texas. Guerrero llamó de nuevo a Benoit y Benoit sonaba cansado y aturdido confirmando todo lo que había dicho en su mensaje de voz. Guerrero, que estaba preocupado por el tono y la actitud de Benoit lo llamó a los 12 minutos. Benoit no contestó a la llamada y Guerrero dejó un mensaje pidiendo a Benoit que le volviera a llamar. A las 3 y 44 de la tarde, Benoit llamó a Guerrero de nuevo, explicándole que no había respondido a la llamada porque había estado hablando por teléfono con Delta Airlines, para cambiar su vuelo. Benoit le explicó que había tenido un día estresante debido a que Nancy y Daniel estaban enfermos a causa de una intoxicación alimentaria. Un compañero de trabajo que a menudo viajaba con Benoit lo llamó desde fuera del aeropuerto de Houston y Benoit respondió. Benoit explicó a su compañero de trabajo que Nancy estaba vomitando sangre y que Daniel también estaba vomitando. El domingo, 24 de junio, se enviaron cinco mensajes de texto a sus compañeros entre las 3 y 51 y las 3 y 50 y 8 de la mañana. Estos mensajes fueron enviados desde los teléfonos móviles de Nancy y Chris Benoit. En cuatro de ellos estaba escrita la dirección de los Benoit y en el quinto de los mensajes aparecía escrito que los perros de la familia estaban en la zona de la piscina cerrada y que la puerta lateral del garaje estaba abierta. Durante ese tiempo, Benoit llamó y dejó un mensaje de voz a un amigo desconocido. Benoit llamó después a la oficina de talentos de la WWW indicando que su hijo estaba vomitando y que él y Nancy estaban en el hospital con él. También explicó que iba a tomar más tarde el vuelo a Houston, donde se iba a enfrentar a CM Punk por el ECW Championship in Vengeance, Night of Champions, pero no iba a asistir al evento en Beaumont. Daniel Benoit Daniel Christopher Benoit, nacido el 25 de febrero de 2000, fue el tercer hijo y el segundo niño que había tenido Chris Benoit, ya que Daniel tenía dos medio hermanos mayores llamados David y Megan, fruto del matrimonio de Chris con su primera esposa Marta. Era el primer hijo que había tenido Nancy, que no había tenido hijos con sus maridos anteriores, Jim Dawes y Kevin Sullivan. Daniel fue sofocado y asesinado en su dormitorio, y una copia de la Biblia fue dejada en su cuerpo. El niño tenía lesiones internas en el área de la garganta, que no muestran contusiones. La hora exacta de la muerte de Daniel es desconocida. Las investigaciones determinaron que Daniel había sido sedado con alprazolami posiblemente inconsciente, cuando fue asesinado. Un gran cuchillo de carnicero fue encontrado debajo de la cama de Daniel, pero el cuchillo no fue utilizado en el asesinato. El cuerpo de Daniel había empezado a mostrar signos de descomposición, pero no era tan avanzada como en el cuerpo de su madre. Se alegó más tarde que Daniel tenía el síndrome X frágil, y que esta era la causa de los problemas domésticos en la familia Benoit. También se sugirió que las marcas de agujas en los brazos de Daniel fueron el resultado de inyecciones con hormonas del crecimiento, ya que Benoit y su familia consideraban que tenía una estatura muy pequeña. El compañero de trabajo y mejor amigo de Benoit, Chris Jericho, declaró que de su propia investigación de la enfermedad, los síntomas encajan en Daniel a la perfección. Con respecto a los que habían declarado públicamente que no tenían conocimiento de que Daniel tuviera la enfermedad, Jericho dijo, si Chris había decidido que quería mantener su vida privada en secreto, no habría sido capaz de sacarle nada. A pesar de las declaraciones iniciales de Chris Jericho sobre Daniel, más tarde declaró en su libro de 2011, Undisputed, al final Daniel no tenía el síndrome X frágil, pero en ese momento tenía sentido porque me estaba agarrando a un clavo ardiendo. El fiscal del distrito emitió un comunicado diciendo que una fuente con acceso a los archivos médicos de Daniel, no encontró ninguna mención de cualquier dolencia física y mental preexistentes. Del mismo modo, los educadores de Daniel Benoit informaron que estaba a la par con otros estudiantes y que no iba a repetir, curso como se pensaba anteriormente. No se ha esclarecido si Daniel tenía o no el síndrome X frágil. Chris Benoit Christopher Michael, Chris, Benoit, 21 de mayo de 1967, 24 de junio de 2007, fue un luchador profesional canadiense que trabajó para diversas empresas en México, en Japón y en Estados Unidos. Donde su carrera fue mayormente destacada al trabajar en las empresas Extreme Championship Wrestling, World Championship Wrestling y principalmente en la World Wrestling Entertainment y en sus marcas RAW, SmackDown y ECW. Benoit creció en Edmonton, Alberta, siendo ampliamente conocido como uno de los mejores luchadores técnicos en el mundo y como uno de los más dedicados trabajadores dentro de la WWW. Benoit fue dos veces campeón mundial a lo largo de su carrera. Una vez campeón mundial peso pesado y una vez campeón mundial de la WCW. Además, Chris fue el ganador de la 17ª edición del evento PPV Royal Rumble. Y posee en su haber 5 reinados como campeón de los Estados Unidos y 4 reinados como campeón intercontinental. Al ganar el Royal Rumble de 2004, Benoit se convirtió en el segundo luchador en la historia en ganar dicho encuentro entrando en la primera posición. Siendo el primer ganador Shawn Michaels en la edición de 1995. Y encabezó los eventos estelares de varios PPVS en ese mismo año. Siendo el caso de WrestleMania 20 donde consiguió su primer y único campeonato mundial pesado de la WWW. Benoit era considerado uno de los luchadores profesionales más respetados dentro de su profesión. Siendo considerado por el historiador de lucha libre de renombre Dave Meltzer. Como uno de los 5 grandes de toda la historia de la lucha libre. Otro veterano de la industria, Chris Jericho, declaró en su momento que Benoit. Era como el Michael Jordan o el Wayne Gretzky de su profesión. Tan bueno era, que es imposible no referirse a él cuando se habla de lucha libre. Vida personal. Chris Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá, pero creció en Edmonton. Siendo fruto de la relación de Michael y Margaret Benoit. Fue precisamente en Edmonton donde Benoit se formó y tuvo sus primeros pinos en su carrera como luchador. Entre otras cosas, Benoit hablaba fluidamente el inglés y el francés. En una entrevista de Larry King a su padre en CNN, Michael Benoit mencionó que el luchador tenía una hermana viviendo en Edmonton. Benoit comenzó una larga amistad con el también fallecido Eddie Guerrero a quien conociera en Japón cuando, durante una lucha, Benoit le conectó una enzuigiri tan potente que dejó a Eddie sin sentido. La preocupación inicial de Benoit por el estado de salud de Eddie se convirtió en una amistad que perduraría. Hasta el 13 de noviembre de 2005 cuando Eddie Guerrero falleciera producto de una falla cardíaca. La muerte de Eddie Guerrero supuso un duro golpe para Chris Benoit. Quienes lo conocieron más de cerca, aseguraron que el comportamiento de Benoit era diferente al usual ya que tras la muerte de su amigo, Benoit comenzó a escribir varias entradas alusivas a Eddie en su diario. Lo cual según sus amigos más cercanos fue el presagio de la tragedia que estaba por venir. Benoit también fue un amigo personal de Dean Malenko y los tres estuvieron en las diversas promociones siendo identificados por los comentaristas como de triamigos. De acuerdo con Benoit su finisher, la Clipper Crossface fue inspirada en la llave de Malenko y se convirtió en su sello personal durante su paso por WWW. El diente que Chris Benoit perdió, el tercer incisivo lateral derecho, se creía al principio que fue por causa de su carrera como luchador. En la realidad, él perdió el diente mientras jugaba con su mascota, un perro Rock Twainer el cual golpeó su cabeza contra la mandíbula de Benoit ocasionándole la pérdida de dicho diente. Benoit se casó dos veces. Su primer matrimonio fue con Martina Benoit, con quien tuvo dos hijos, David y Megan. Su matrimonio terminó en 1997, comenzando después una relación con Nancy Benoit que se había separado recién de su esposo, el bóquer de WCW y frecuente oponente de Benoit, Kevin Sullivan. El 25 de febrero de 2000 la pareja tuvo su primer y único hijo, un niño de nombre Daniel. Tras el nacimiento de Daniel, la pareja se casó el 23 de noviembre de ese mismo año. Este fue el tercer matrimonio de Nancy y el segundo de Chris Benoit. En 2003, Nancy llenó varios documentos pidiendo el divorcio, citando que el matrimonio estaba irrevocablemente roto y que su esposo ejercía un trato cruel sobre ella. Más tarde, del matrimonio se reconcilió y la orden de restricción que Benoit tenía durante este lapso de tiempo le fue retirada. Chris Benoit, de acuerdo con el fiscal del distrito, se suicidó por ahorcamiento. Benoit aparentemente utilizó un cable de su máquina de pesas para ahorcarse, creando un lazo con el extremo del cable. Cuando Benoit lanzó las pesas, el movimiento provocó que se estrangulara. Bayard dijo que la barra desplegable había sido retirada y que Benoit estaba colgando de una polea. Descubrimiento de los cuerpos. El lunes, 25 de junio, la WWF fue notificada de los mensajes de texto enviados a Chavo Guerrero y Scott Armstrong. La empresa solicitó al departamento de Seriz del Condado de Fahed para comprobar cómo se encontraba la familia Benoit. Después de descubrir los cadáveres, la policía informó a la WWF a las 4 de la tarde y 15 de la tarde, informándoles que habían descubierto tres cuerpos en la casa de Benoit, calificando que la casa era una gran escena de crimen. Una nota de suicidio no fue descubierta durante la investigación inicial, pero una nota fue descubierta más tarde en otra Biblia que se había incluido entre las posesiones de Benoit, enviadas a su primera esposa. Según el periodista de lucha libre profesional, Dave Meltzer, había una nota encontrada en la Biblia por la primera esposa de Chris que vive en Canadá. La Biblia se mezcló con las pertenencias personales que les fueron enviadas. El padre de Chris Benoit, Michael Benoit, declaró, tenía una anotación manuscrita que decía, estoy preparándome para dejar este mundo. Posibles motivos. El abogado de la WWE, Jerry McDevitt, apareció en Live with Dan Abrams el 17 de julio de 2007 y dijo que Benoit estaba tomando testosterona artificial como parte de un tratamiento de reemplazo de testosterona. Que McDevitt dijo que era una práctica médica común en las personas que habían utilizado esteroides en él. Pasado y habían sufrido daño testicular como resultado. El esluchador Christopher Nowinski declaró que Benoit podría haber estado sufriendo de repetidas conmociones cerebrales a lo largo de su carrera de lucha, lo que le provocó un estado mental inestable. Nowinski fue citado diciendo que Benoit era uno de los pocos chicos que podía llevarse un sillazo a la cabeza. Lo cual es estúpido. Las pruebas realizadas en el cerebro de Benoit por el doctor Julian Bailes, jefe de neurocirugía de la Universidad de Virginia Occidental, mostró que el cerebro de Benoit estaba tan gravemente dañado que se parecía al cerebro de un enfermo de Alzheimer de 85 años de edad. Otras pruebas realizadas en el tejido cerebral de Benoit mostraron una encefalopatía traumática crónica y daño a los cuatro lóbulos del tronco cerebral y el cerebro. Bailes y sus compañeros concluyeron que las conmociones cerebrales repetidas pueden conducir a la demencia, que puede contribuir a los problemas graves de conducta. El padre de Benoit sugiere que el daño cerebral puede haber sido la causa principal del doble homicidio y suicidio. Un comunicado emitido por la WWW desmintió esta idea como especulativa. Nancy Benoit había pedido el divorcio en mayo de 2003, presuntamente después de sufrir abuso doméstico por parte de Chris, pero fue retirado en agosto de 2003. En febrero de 2008, de Atlanta Jornal Constitución, AJC, informó que Nancy podía haber estado sospechando que su marido podría estar teniendo una aventura con una diva de la WWW, y que también podrían haber estado discutiendo sobre una póliza de seguros. AJC afirmó que la fuente de esas informaciones provenía de la oficina del sheriff del condado de Fayette. Hablando sobre el asunto en su autobiografía, The Hardcore Truth, Bob Holly especuló que la principal influencia en las acciones de Benoit se debe más al abuso de consumo de alcohol, que al abuso de consumo de esteroides. Holly y Benoit viajaron juntos por carretera durante su periodo en la WWW y no cree que los esteroides jugaran un factor y que Benoit bebía más de lo habitual durante el tiempo que tenía problemas. Conyugales con Nancy. Reacciones a World Wrestling Entertainment. Los sucesos fueron dados a conocer por primera vez a los fans de la WWW por el servicio de alertas de la empresa. En su página web, la compañía dio a conocer la siguiente declaración. World Wrestling Entertainment lamenta profundamente informar que hoy Chris Benoit y su familia fueron encontrados muertos en su casa. No hay más detalles en este momento, aparte de que la residencia de la familia Benoit está siendo investigada por las autoridades locales. El programa de ROW de esta noche será un homenaje a Chris Benoit y a su familia. La WWW quiere mostrar sus más sinceras condolencias y oraciones a los parientes de la familia, Benoit y a sus seres queridos en estos momentos tan duros. La WWW canceló el programa de tres horas de ROW de ese día, que casualmente iba a ser un programa homenaje en memoria del señor Momon, y se convirtió en un programa de homenaje a su vida y carrera. Cuando el programa estaba cerca de finalizar, empezaron a aparecer noticias que informaban que la policía estaba barajando la hipótesis de que Benoit tuviera asesinado a su mujer, a su hijo y después se habría suicidado. La noche siguiente, después de que algunos detalles de las muertes estuvieran disponibles, la empresa emitió una declaración grabada por su jefe, Vincent Mahon antes del programa de la ECW. Buenas noches, damas y caballeros. El pasado lunes en ROW, la WWW presentó un programa especial de homenaje, reconociendo la carrera de Chris Benoit. Sin embargo, 26 horas después, los hechos de esta horrible tragedia son ahora aparentes. Por lo tanto, aparte de mis comentarios, no habrá ninguna mención a Benoit esta noche. Contrariamente, el programa de esta noche estará dedicado a cualquiera que se haya visto afectado por este terrible incidente. Esta noche marca el primer paso del proceso de recuperación. Esta noche, las superestrellas de la WWW harán lo que mejor saben hacer en el mundo. Entretenerte. Después de conocer todos los detalles de su muerte y de su familia, la WWW rápidamente se distanció de la figura de Chris Benoit. Con la excepción de todos los resultados y anuncios en la historia de títulos de la WWW, aunque se han eliminado los resúmenes de los reinados de sus títulos, el sitio web de la WWW ha eliminado toda mención en el pasado de Benoit, incluyendo todos los artículos de noticias relacionados con los detalles específicos del incidente. Así como su biografía, y los comentarios de homenaje a Benoit por parte de sus compañeros en un vídeo. La WWW sacó el episodio de homenaje en los mercados internacionales que se emitió en Rowen. Una cinta. Varios canales anunciaron que el episodio se mantiene en reserva por motivos legales. En sustitución, Todd Grisham de los WWW estudios, creó un resumen de las victorias del WWW World Heavyweight Championship por John Cena, principalmente las que ocurrieron durante el año pasado. Algunos países que recibieron la programación de la WWW tres semanas más tarde, tenían todos los combates de Chris Benoit editados. Su sitio web de marketing, www.shop.com, hizo lo mismo con toda la mercancía relacionada con Benoit. Todas las menciones a Benoit han sido retiradas del material de difusión en WWW Classics, siempre que sea posible. Esta política también incluye imágenes de Nancy Benoit, aunque hay imágenes de sus apariciones que se pueden visualizar. Luchas y otras imágenes de Benoit han aparecido con mucha moderación en las nuevas versiones de DVD de la WWW, todos ellos siendo material de archivo donde aparecen múltiples luchadores como por ejemplo, un combate individual o una pelea por equipos compuesta por numerosas personas. Los próximos wargames de la WCW, que contará con todas las luchas. Se incluye la lucha entre el New World Order y The Four Horsemen, con Benoit, que no participó al final de la lucha, pero tiene comentarios de Benoit, aunque Benoit se refiere a sí mismo como un socio misterioso. Benoit, junto con su triple crossface y otros movimientos, fueron retirados del videojuego WWW SmackDown VS Raw 2008, después de que Benoit fuera incluido originalmente en el juego como un personaje Jagebell. Sin embargo, a partir de WWW SmackDown VS Raw 2010, el movimiento fue reinstalado como crossface. El crossface sería utilizado más tarde por Triple H y Shawn Michaels con alguna irregularidad a partir de finales de 2008. Benoit aparece en la enciclopedia de la WWE, donde se detalla su carrera en la lucha libre hasta que pierde el World Heavyweight Championship contra Randy Orton, además de su historia de títulos. El nombre de Benoit fue eliminado de su antigua canción de entrada, Rabbit, en la versión MP3 de WWE Anzalegi. Los materiales de promoción del pay-per-view de Royal Rumble, explican que sólo dos luchadores han salido en primera posición y han ganado el combate, aunque sólo se menciona a Shawn Michaels. Industria de la lucha libre profesional Numerosos individuos en la lucha libre profesional, del pasado y del presente, hablaron de las muertes y sus consecuencias. El semirretirado luchador profesional y WWW Hall of Fame, Hulk Hogan, comentó únicamente sobre la personalidad de Benoit y sus pensamientos en el crimen, diciendo, él era pacífico y discreto y pienso que ha debido de ser algo personal, algún problema doméstico entre él y su esposa. El empleado de la Total Nonstop Action Wrestling y excompañero de la WWWF, Kurt Angle, decidió comentar sobre el delirio creado por el crimen, diciendo, esto no es un fallo de la WWE y no es un fallo de Vincent Mahon. Chris Benoit era responsable de sus propias acciones. Eric Bischoff, en su página web, también comentó sobre el frenesí mediático, diciendo, está claro que los medios quieren culpar a los esteroides, al luchador profesional, a Vincent Mahon, o a cualquiera que pueda sensacionalizar esta tragedia familiar. No voy a unirme al coro. No tengo suficiente información. No estaba allí. No soy un psiquiatra. No puedo imaginar cómo o por qué pudo haber sucedido. Otros luchadores profesionales también realizaron comentarios al respecto, incluyendo, Lex Luye, Marc Mero, Ted DiBiase, Bret Hart, Lance Storm, Sheena, Esteve Blackman, Rob Van Damme, The Ultimate Warrior, Chris Jericho y William Regal. Vincent Mahon y su esposa Linda fueron entrevistados, separados y juntos, por varios entrevistadores de noticias. Adam Copeland, Edge, y Chavo Guerrero hablaron abiertamente sobre cómo la muerte de Benoit les afectó. Copeland dijo que Benoit era una de las tres personas más cercanas en la WWE y Guerrero dijo que Benoit era una persona cercana a su familia. CM Punk, en una entrevista en 2011 con GQ, brevemente tocó el tema del asesinato y suicidio de Benoit, que ocurrió cuatro años antes de la entrevista. Lo describió como, un punto bajo en la vida de cualquiera. A mucha gente no le gusta hablar de ello. Sigue golpeando mi mente. En la Convención Internacional de Comics de San Diego de 2012, durante una sesión de entrevistas con estrellas de la WWE incluyendo a Punk, Seamus y Zack Ryder, Punk fue preguntado por si la WWE estaba tratando de borrar a Benoit de la historia. Punk respondió que Benoit está en la historia de la WWE y que eso no se puede cambiar. Pero eso no da ningún sentido a la WWE para promocionarlo. Debido a la naturaleza horrible de los crímenes que cometió. En julio de 2013, Esteve Austin habló sobre Benoit. Diciendo que a pesar de que él era un gran luchador y un gran ser humano. Austin cree que lo que Benoit le hizo a su mujer y a su hijo impidió que fuera inducido en él. WWE Hall of Fame. En 2003, Benoit había sido inducido en el Essling Observer Newsletter Hall of Fame. Como resultado del doble asesinato y suicidio, su inducción se sometió a una nueva votación en 2008. Aunque más del 50% de los votantes decidieron retirar a Benoit del Hall, Dave Meltzer decidió dar un requerimiento del 60% antes de la elección. Permitiendo que Benoit permaneciera. Repercusión mediática. Cuando se publicaron las noticias sobre la muerte de Benoit. La mayoría de medios de noticias informaron sobre el asunto, incluyendo MSNBC y Fox News Channel. Benoit fue portada de la revista People. ECW Press anunció el 16 de julio que el escritor de lucha libre, Irving Mucznik, había escrito un libro sobre el caso de Benoit, puesto en venta en 2008. En el comedy central roast de Flaver Flap en agosto de 2007, Jimmy Kimmel, bromeó homenajeando a Flaver Flap, diciendo, Chris Benoit es un mejor padre que Flaver Flap. Que atrajo una respuesta horrorizada y sorprendida, y luego risas del público. Inmediatamente después de las muertes, WWE Classics on Demand, el servicio de vídeo bajo demanda de suscripción de la WWE, comenzó a eliminar todos los vídeos y menciones de Chris y Nancy Benoit en vídeos de archivo. Eventualmente Nancy regresó a la programación, pero continuaron eliminando a Chris de los episodios descargados de B Weekly de WCW Manda Nitro. En WWE Network, los combates de Chris Benoit pueden ser vistos, pero no pueden ser encontrados a través del buscador de WWE Network ya que, no muestra resultado alguno al buscar el nombre, Chris Benoit. Los combates de Benoit, deben ser buscados manualmente dentro del vídeo on demand del evento o programa. Que estos hayan tenido lugar. Respuesta gubernamental. Con la muerte de Benoit, presuntamente vinculada al abuso de consumo de esteroides. La WWE está siendo investigada por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Gobierno de Estados Unidos, en cuanto a su política de bienestar de los talentos. A fecha de junio de 2009, el Congreso no ha tomado ninguna acción contra la WWE o contra cualquier compañía de lucha libre profesional. En enero de 2009, Henry Waxman, presidente saliente del Comité de Cámara sobre Reforma y Vigilancia al Gobierno, solicitó al jefe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, IOMP. Walters, examinar el uso de esteroides en la lucha libre profesional y tomar las medidas apropiadas para hacer frente a ese problema. En la carta, Waxman escribió, en el primer año en el que se puso en marcha el programa de pruebas de la WWE, que comenzó en marzo de 2006, el 40% de los luchadores dio positivo en esteroides y otras drogas, incluso después de haber sido advertidos de antemano que iban a someterse a la prueba. También escribió sobre cómo los luchadores que dan positivo para mejorar su rendimiento reciben un ligero castigo y a menudo vuelven a participar en eventos de lucha libre. La investigación también reveló al comité la facilidad con la que los luchadores pueden asegurar que el consumo de esteroides es de uso terapéutico para que puedan seguir consumiendo esteroides. Cuando el personal de Waxman entrevistó al Dr. Tracy Ray, un médico contratado por la WWE, dijo que estaban todos los casos falsificados en la mayoría que había revisado. Debate sobre el consumo de esteroides antecedentes. En la casa se encontraron esteroides, llevando algunas organizaciones mediáticas a hipotetizar que una rabia inducida por los esteroides fue la responsable de las acciones que Benoit llevó a cabo. Algunos doctores han unido el consumo de esteroides a un comportamiento incontrolablemente violento, junto con otras enfermedades psicológicas, incluida la paranoia. La WWE realizó una conferencia de prensa, desmintiendo las acusaciones de la rabia del Roy. Una parte del comunicado decía. Las evidencias físicas encontradas por las autoridades indican deliberación, no rabia. Los pies y manos de la esposa estaban atados y fue asfixiada, no reducida hasta la muerte. Por las informaciones obtenidas de las autoridades, hubo periodos substanciales de tiempo entre las muertes de la esposa y el hijo, sugiriendo de nuevo pensamiento deliberado, no rabia. La presencia de una Biblia también indica que no es un acto de rabia. Los fiscales de Nueva York también investigaron las entregas que Benoit recibió de Signature Pharmacy y MedsLife.com que vendía esteroides y hormonas de crecimiento humano a través de Internet. Terence Kindlon, abogado de MedsLife y su copropietario Gary Brangvain, negaron las acusaciones de que la compañía de su cliente vendía esteroides a Benoit. Brangvain no se declaró culpable de seis cargos en la Corte Estatal de Nueva York en relación con la venta criminal de una sustancia controlada. De acuerdo con un informe de la revista Sportsil Stratid, tres paquetes enviados a Benoit eran de Signature Pharmacy, con el primero de ellos enviado en diciembre de 2005 a San Antonio, Texas. El segundo paquete fue enviado el 13 de febrero de 2006 para una dirección en PH3E City, Georgia y el tercer paquete fue enviado en julio de 2006 a Fort Walton Beach, Florida. Las siguientes 11 superestrellas que fueron investigadas en marzo de 2007 por una investigación de consumo de esteroides incluían a Kurt Angle, Ray Misterio, Adam Copeland y Gregory Elms. Todos ellos recibieron una gran cantidad de esteroides. El abogado de la WWE, Jerry McDevitt, afirmó. Todos ellos creen que los hechos de este crimen no apoyan la hipótesis de que la rabia del Royd jugó un papel en los asesinatos. Todos ellos citan una evidencia de premeditación, además de la falta de un informe de toxicología y el hecho de que los esteroides que se encontraron en la casa de Benoit se encontraban prescritos legalmente. El Dr. Gary Wadler, quien actualmente trabaja en la Agencia Mundial Antidopaje y ha tenido un importante papel en el Comité de Investigación, Salud y Medicina, afirmó, fue un acto premeditado y no se debió a ninguna rabia. Los investigadores incautaron los registros médicos de Chris y Nancy. También tienen en su poder el historial médico de Mark Hindrack, Hardcore Holly, Lex Luye, Rey Misterio, Bath Bawel y Johnny Grunge. Todos ellos fueron pacientes del Dr. Pilastin. Los informes toxicológicos del cadáver de Chris Benoit fueron publicados el martes, 17 de julio de 2007 a las 2 y 30 de la tarde. Resultados toxicológicos. En la conferencia de prensa realizada por el Departamento de Investigación de Georgia, el 17 de julio de 2007, se confirmó que tres medicamentos diferentes fueron encontrados en el organismo de Nancy Benoit, hidrocodona, hidromorfona y alprazolam. Estas tres drogas fueron encontradas en niveles normales para un tratamiento terapéutico. Los niveles de alcohol en sangre fueron encontrados en un 0,184%. El Dr. Chris Sperry añadió que era imposible decir si algunos de los hallazgos en la sangre se debían a la ingestión de alcohol o al proceso post-mortem. También se descartó que Nancy fuera sedada por Chris antes de ser asesinada. También se encontró alprazolam en el organismo de Daniel Benoit. El fiscal del distrito, Scott Bayard, indicó que esa no era una droga que se le daría a un niño en circunstancias normales. Se cree que Daniel fuese dado antes de ser asesinado. El Dr. Sperry descartó que Daniel murió de una sobredosis de drogas. El GBI, sin embargo, dijo en la rueda de prensa que no podía realizar exámenes de restos de drogas en el organismo de Daniel debido a la falta de orina. Alprazolam hidrocodona también fueron encontrados en el organismo de Chris Benoit, en niveles que los investigadores consideraron consistentes con un uso terapéutico. Se encontraron elevados niveles de testosterona en su orina. No se encontraron niveles elevados de testosterona artificial en la orina de Chris. Tampoco se encontró alcohol en la sangre de Benoit. El Dr. Astin. El Dr. Pilastin III era el médico personal de Chris Benoit. Los abogados del Dr. Astin habían pedido a un juez que tirara las pruebas incautadas durante una redada en la oficina de Astin después de la muerte de Benoit y su familia. El abogado de Astin, Manny Arora, afirmó que el registro superó la autoridad otorgada en una orden de registro y que la policía se apoderó de distintos historiales médicos de Benoit y de otros pacientes, así como los registros bancarios de tres años y ordenadores. De acuerdo con una publicación de Associated Press de febrero de 2008, Astin había sido acusado de prescribir medicación excesiva a otra persona ajena al caso de Benoit. El 29 de enero de 2009, Astin admitió que los medicamentos eran prescritos de forma ilegal, a veces sin ni siquiera examinar a los pacientes primero. Astin se enfrenta a un máximo de 20 años en prisión y a una multa de hasta un millón de dólares por cada cargo. Fue condenado a 10 años de prisión por prescribir medicinas ilegales a sus pacientes. La controversia de Wikipedia. Las noticias de la muerte de Nancy Benoit fueron inexplicablemente colgadas en el artículo, Chris Benoit, de la Wikipedia en inglés 14 horas antes de que la policía descubriera los cuerpos. Esto fue inicialmente reportado en Wikinoticias en inglés y más tarde en coxnews.com. El post original decía, Chris Benoit fue sustituido por Johnny Nitro para la pelea del campeonato mundial de ECW en Vengeance. Al no encontrarse Benoit allí debido a asuntos personales, surgidos por la muerte de su mujer Nancy, Chris Benoit Wesley plus Johnny Nitro for the ECW Championship Match at Vengeance. As Benoit was not their dueto personalis was, stemming from the death of his wife Nancy. La frase, surgidos por la muerte de su mujer Nancy, se añadió a la Wikipedia en inglés a las 12 y 1 de la noche EDT el 25 de junio de 2007. Mientras que la policía de Fayette County descubrió los cuerpos de la familia a las 2 y 30 de la tarde EDT, 14 horas y 29 minutos más tarde. La dirección IP del editor se localizó en Stamford, Connecticut, lugar donde también se encuentra el cuartel general de la WWE y sede del próximo PPV Vengeance. Después de que las noticias del aviso prematuro de sus muertes llegara a los medios de comunicación, el usuario anónimo que realizó la edición entró en Wikinews, Wikinoticias en inglés, para explicar la supuesta clarividencia de su comentario diciendo que fue una increíble coincidencia y nada más, uge coincidence and nothing more. La policía aún no ha, ha conseguido el equipo de ordenador de la persona responsable de las ediciones, y han denominado la confesión como un increíble obstáculo. También se ha dicho que si la persona, tuvo conocimiento de la muerte antes de que la policía descubriera los cuerpos, él o ella podría enfrentarse a cargos criminales. Consecuencias y legado. En los años posteriores al suceso, el incidente se siguió mencionando en los medios de comunicación. Las muertes llevaron a muchos fans y críticos de la WWE a considerar que estos fueron la causa, de que la WWE cambiara su programación. En unos meses los golpetazos con sillas en la cabeza fueron prohibidos en la WWE, junto con el uso de lenguaje vulgar, sangre y situaciones orientadas para adultos. Esto se terminó entre finales de 2008 y principios de 2009 con la creación de una mosca TVPG, que indica que la WWE puede ser vista para todo público. Entre el 26 y el 27 de julio de 2012, el grupo de Rap Insane Clown Poe se dio a conocer un vídeo musical con una canción llamada, Chris Benoit. La canción y el vídeo no hablan acerca de Benoit exactamente, pero sí se habla de un hombre que es similar a Benoit. El vídeo y la música, incluyen fotografías y una grabación de Chris Benoit antes de su muerte. Un remix con los raperos Ice Cube y Scarface fue puesto en venta más tarde. El 1 de diciembre de 2012, el jugador de los Kansas City Chiefs, Jovan Belcher, asesinó a su novia y luego se suicidó en el centro de entrenamiento de los Chiefs cerca de Arrowhead Stadium. Las circunstancias de esta muerte crearon algunas comparaciones con la situación de Benoit. En marzo de 2013, Murders Magazine tenía en portada la muerte de Chris Benoit junto con algunas preguntas sobre el crimen. En una entrevista en julio de 2013, la hermana de Nancy Benoit dijo que cree que una depresión hizo que Benoit asesinara a su hermana y dijo que los forenses estimaron tras realizarle la autopsia, que a Chris solo le quedaban 10 meses de vida. La hermana de Nancy Benoit también declaró que Chris estaba contemplando jubilarse y crear una escuela de lucha libre, pero decidió continuar debido a que luchaba en uno de los eventos principales en Vengeance por el campeonato de la SW. Una película biográfica titulada Crossfaces se está rodando, la película trata sobre la vida de Chris Benoit. Muestra el comienzo de Benoit en el mundo de la lucha libre, siendo entrenado por la familia Hart, a su ascenso en la WCW y la WWE, hasta el asesinato de su mujer, su hijo y su suicidio. La producción de la película fue anunciada originalmente en 2011, con planes para comenzar a rodar en 2012, pero sin embargo, se retrasaron. Hay vídeos de Chris Benoit disponibles en el sitio web de la WWE, aunque su contenido es muy reducido y aparece una advertencia previa a la visualización de las imágenes en las que aparece. La investigación del caso de Chris Benoit, el trágico doble homicidio y suicidio que conmocionó al mundo en junio de 2007, reveló una serie de aspectos preocupantes sobre la industria de la lucha libre profesional y el consumo de esteroides. La facilidad con la que los luchadores pueden obtener esteroides y justificar su uso terapéutico, planteó Serias, preguntas sobre la integridad del deporte y la salud de los atletas involucrados. El debate sobre el consumo de esteroides tomó un protagonismo destacado, con la hipótesis de que una rabia inducida por esteroides podría haber desencadenado las acciones de Benoit. Sin embargo, la evidencia física y médica presentada por las autoridades sugiere un acto premeditado en lugar de un estallido de ira impulsado por esteroides. Los hallazgos toxicológicos arrojaron luz sobre la presencia de drogas en los cuerpos de Chris, Nancy y Daniel Benoit, con medicamentos como hidrocodona, hidromorfona y alprazolam encontrados en niveles terapéuticos normales. Sin embargo, la presencia de alprazolam en el cuerpo de Daniel, un niño de siete años, planteó preguntas alarmantes sobre su posible sedación antes de ser asesinado. El papel del médico personal de Chris Benoit, el doctor Pilastin III, también fue objeto de escrutinio, con acusaciones de prescribir medicamentos en exceso y la confiscación de registros médicos durante la investigación. Estos hallazgos subrayan la necesidad de una mayor regulación y supervisión en la industria del entretenimiento deportivo para proteger la salud y la seguridad de los atletas. En última instancia, el caso de Chris Benoit es una tragedia que arroja luz sobre los peligros del abuso de sustancias, la salud mental y las presiones del mundo del espectáculo profesional. A través de una reflexión cuidadosa y medidas adecuadas, esperamos prevenir tragedias similares en el futuro y garantizar un ambiente más seguro y saludable para todos los involucrados en el deporte y el entretenimiento. Y con esto concluimos otro intrigante episodio de la Criminoteca. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en el caso de Chris Benoit y hayas encontrado fascinante la investigación y los detalles reveladores que hemos explorado juntos. Si te ha gustado este contenido y deseas más episodios como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna nueva entrega. Además, no olvides darle a like si encontraste este episodio interesante y deja un comentario compartiendo tus pensamientos o sugerencias para futuros casos que te gustaría que analizáramos. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y educativo. Gracias por acompañarnos en la Criminoteca y nos vemos en el próximo episodio.